Les pedimos de favor levantar sus vasos, copas, lo que tengan para brindar en este momento, digamos, al frente, al centro y brindemos por Gladys. ¡Salud! Muchas gracias por este momento. En nombre de la señorita quinceañera Gladys, les agradecemos su presencia a esta su fiesta de 15 años. Y ahora sí, a continuación. Gracias. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Vente crecer, su mayor recompensa. Y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias hoy por tu sonrisa. Cada día por estar junto a mí. Junto a mí Junto a mí Junto a mí